El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez, denunció un plan de Estados Unidos para contener la inmigración ilegal y aseguró que los migrantes cubanos son engañados por Estados Unidos. Mi colega Mario Pentón tiene los detalles y se une en vivo con las declaraciones del canciller del régimen. Mario, muy buenas tardes. Hola Daniel, muy buenas tardes. Bruno Rodríguez dijo que Estados Unidos pretende concertar un acuerdo con países de Centroamérica y México para que retengan a los migrantes mientras esperan sus casos de asilo en estos países. Además se mostró molesto porque a la dictadura no le va a tocar ni un centavo de los millones de dólares que Estados Unidos les dará a estos países para que mantengan a los inmigrantes. Debo denunciar que el gobierno de los Estados Unidos ha decidido excluir a la República de Cuba de los preparativos de la novena cumbre de las Américas que se producirá en Los Ángeles del 8 al 10 de junio. El régimen cubano acusó este lunes a Estados Unidos de evitar a la dictadura a la cumbre de las Américas que se celebrará en junio del 2022 en Los Ángeles, California. Congresistas cubanoamericanos habían pedido al secretario de Estado Antony Blinken no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua como un gesto hacia esos pueblos sometidos por regímenes autocráticos. Le he pedido a la administración Biden que emita una declaración pública negando las invitaciones a la dictadura socialista de Cuba. Nicaragua y Venezuela, pero se han negado a hacerlo. El Departamento de Estado respondió a América TV que todavía no se ha invitado a ningún país a la cumbre de las Américas. Rodríguez, por su parte, también acusó a Estados Unidos de llevar adelante un plan para retener a cientos de miles de inmigrantes latinoamericanos en México y Centroamérica. También se negocia a espaldas de la opinión pública, internacional, estadounidense, latinoamericana y canadiense, un documento de título largo. Carta de entendimiento sobre gestión migratoria y protección a migrantes. Es un código que pretende obligar a los estados latinoamericanos y caribeños a reprimir la migración, a absorber los migrantes que Estados Unidos decide procesar fuera de su territorio. El canciller del régimen lamentó que Estados Unidos apoyará económicamente a esos países y no hará lo mismo con Cuba. Ofrece paliativos estímulos, financiamientos e incentivos económicos a los países emisores de migrantes a los Estados Unidos y más cercanos a su frontera para atenuar este proceso. Con Cuba, sin embargo, su receta es el recrudecimiento extremo del bloqueo. El régimen cubano aseguró que ve con buenos ojos el reinicio de las conversaciones migratorias entre Washington y La Habana, suspendidas desde 2018, y lanzó graves acusaciones a Estados Unidos de promover la inmigración ilegal, engañar a los migrantes cubanos y no cumplir con la cuota de 20 mil visas de inmigrante al año. En los últimos seis meses, más de 80 mil cubanos han pedido asilo en las fronteras de Estados Unidos. La conducta en materia migratoria del gobierno de los Estados Unidos ha sido cortar los canales regulares de migración de los cubanos a ese país, cortar los canales regulares, cortar los canales seguros e impedir la migración y los viajes de los cubanos hacia los Estados Unidos. Y este lunes se conoció que Estados Unidos está incrementando el procesamiento de visas en Guyana. Desde octubre han concedido 6.021 visas de inmigrante, una cifra que duplica la cantidad de casos aprobados en todo el año fiscal anterior. Daniel, y por supuesto, en las próximas emisiones tendremos muchísimo más de esta historia. Yo soy Mario Pentón, los dejo con más.